Desde UNIFA, Adolfo Gandino Campo, he decidido a partir de este momento presentarles este tipo de documentales relatados por mi persona. Este documental ha salido recientemente en National Geographic y trata del Área 51. Lamentablemente, en vez de utilizar este tipo de videos como para poder sacar adelante el tema del Área 51 en profundidad, optamos por una política de transmitir un documental que dice dentro del Área 51, transmitido por un canal público en el cual no nos dice absolutamente nada. Por primera vez se confiesan algunos de los pilotos en cámaras, técnicos, funcionarios y agentes secretos que operan dentro de la base, incluyendo al excomandante del Área 51, Hugh Slater, que es director adjunto de la CIA. Albert Willow también va a hablar en el tema y, entre todas las cosas que va a tratar este video, hablan de los ensayos nucleares, los vuelos de prueba, las pruebas de nuevos prototipos, conocido como el carro misterioso o el avión misterioso, o sea, el famoso U-2, que en lo que fue en el espionaje a gran altitud sobre la Unión Soviética ha tenido muy buenos resultados. Todo esto probado en una zona que se llama Grumlein, Lago Novia, que fue también una de las cuatro estaciones secretas donde se utilizaban o se realizaban este tipo de operaciones. También fue utilizado como zona de ensayo por los astronautas que fueron a la Luna, que es un dato que muchos no conocen. Esto fue realizado con la ayuda de la ahora famosa Annie Jacobsen, que es autora del ensayo Área 51, que se publicó en mayo en los Estados Unidos y fue revistado por The New York Times. La transmisión ofrece una cantidad de información interesante, pero no quiero decir o dar más en esto, le he quitado la mayoría del audio porque me parece totalmente intransigente al tema y solo cuenta una parte de la historia. Espero que les guste este video. Para todos, desde UNIFA, les reporta Adolfo Gandino Campos. Gracias. 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 Gracias.